Gloria a Dios Más allá he nacido en este mundo Ahora pertenezco al cielo Dios me ha dado una misión Para predicar de Cristo Aleluya, aleluya Pertenezco al cielo Aleluya, aleluya Pertenezco al cielo Fuerza Yo no soy de este mundo Soy de más allá Del cielo Para llegar al cielo hay que vivirla Como manda Dios hermano Yo no soy de este mundo Soy de más allá Yo no soy de este mundo Soy de más allá He nacido en este mundo Ahora pertenezco al cielo Dios me ha dado una misión Para predicar de Cristo Aleluya, aleluya Pertenezco al cielo Aleluya, aleluya Pertenezco al cielo Pertenezco al cielo Manos Dos, dos, dos Dos Fuera Fuerza Sigue la música Con cariño Para mi hermana Julia Díaz Allá en Perú Con Puno También por Ruyaganchi, hermano Apasa Vamos, hermano Aponi Fuerza, fuerza, fuerza Fuerza, fuerza, fuerza